Y para ti mi querido Géminis Ay, como que tú dices una cosa y se te entiende otra Estamos complicados en como si estuvieras invisible Pero bueno, tú tranquilo Es el momento de estar precavido, de no decir o hablar de más Bueno, tú calladito no te ves tan bonito Porque siempre quieres estar en el engüende Pero esta es una semana de silencio, de esparcición De estar observando, hay que saber escuchar Para que te escuchen, entonces va a estar muy sereno moreno Eso me encanta Como que luego ya no quieres hablar con gente necia, ¿verdad? Pues qué bueno, eso me encanta No neces, no entres en esos conflictos Entonces en esta semana calladito, emocionado A lograr las cosas para ti mi querido Géminis